¿Cómo están? Se miran bien, eh Se miran bien desde acá Abra por favor su Biblia ¿Cuántos traen Biblia? Mire A ver, ¿cuál hilera es la que se duerme? Porque en esta tarde Vamos a considerar el Salmo 119 Pero no se preocupe No vamos a considerar los 176 versos Solamente algunos Habla su Biblia por favor en el Salmo 119 Antes vamos a orar por la Palabra de Dios Ahí como está, cierre sus ojos Señor gracias Por este hermoso tiempo que hemos pasado en tu presencia Gracias porque nos hemos gozado cantándote Señor Exaltándote Y sabemos que nuestra canción Nuestro canto, nuestra adoración Ha llegado al trono de tu gracias Señor Y es como un olor grato Dice tu palabra Ahora queremos aprender de ti Señor Háblanos Confróntanos Con tu palabra En el nombre de Cristo Jesús Amén Le voy a leer 11 versículos Solamente de este Salmo Es un Salmo Es un Salmo por demás interesante Dice Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Pues no hacen iniquidad Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos Tú encargaste Que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos Entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme de tus mandamientos En mi corazón He guardado tus dichos Para no pecar contra ti Dios bendiga su palabra Los Salmos Continuamos con la serie de los Salmos Es una lástima que los Salmos No sean en ninguna manera estimados Como lo fueron Al principio De la iglesia Se dice o dice el predicador Carlos Spurgeon Que eran tiempos en los que día a día Se aprendían, se recitaban Se cantaban los Salmos Por la gente común La gente que asistía a las iglesias Aunque incluso no supieran leer Ellos los aprendían Se repetían de manera de aprenderlo Tampoco obviamente sabían el lenguaje original En los que fueron escritos Los obispos Los pastores encargados de áreas De la iglesia O diferentes regiones Se dice que no ordenaban A ningún hombre al ministerio Si este no conocía a David De principio a fin Y además que pudiera recitar De memoria Cada uno de los Salmos Correctamente Pero lo que es más Iban aún más allá Decretaban que nadie Podía tener O sustentar Un puesto eclesiástico En la iglesia A menos de que no supiera De memoria Todo el libro de los Salmos Yo creo que pocos calificaríamos Si viviéramos en esos tiempos Pero es mejor Que esas prácticas Y otras sean olvidadas Pero en cuanto a esto Que menciono La historia de la iglesia Otorga un registro Honorable Al hecho de que los Salmos Tenían una importancia Grande en la vida De la iglesia primitiva La iglesia que empezaba Y aún en la iglesia De la edad media Jerónimo Uno de los padres De la iglesia Escribe Y narra Como El labrador Mientras sujetaba El arado Cantaba Los Salmos de David El podador De la vid Mientras recortaba Las enredadoras Con sus tijeras O su gancho curvo Cantaba también Algo de David Nos narra Además Que en ese tiempo Los Salmos Eran las baladas Del pueblo De Dios Puede usted Pensar En canciones Más puras Que estas Más santas Que estas Estos himnos Sagrados Expresaban El sentimiento Más sagrado Para cada etapa De la vida Del hombre Y lo siguen Siendo Están en forma Tanto en la infancia Como en la vejez Suministrando Consejo Dirección En el comienzo De la vida Así como en la etapa Difícil del crecimiento Del desarrollo Del hombre De la formación Durante la lucha Por la vida En el trabajo Con la familia Durante los días De reposo Días de descanso Durante la enfermedad En el Cuarto De un hospital En la cama Del hospital En la iglesia En el hogar Durante los tiempos De recogimiento De meditación Y además Sirven Como baluartes En la vejez Cuando el hombre La mujer Se acerca más Al ocaso De la vida Incluso Hemos conocido Tal vez Escuchado De muchos Hombres De Dios Mujeres De Dios Que han entrado En las puertas De la eternidad Hablando Un salmo Estoy seguro Que usted sabe De algunos Es palabra De Dios Pero el salmo 119 Contiene Ciertas Peculiaridades Especiales Lo hacen Especial Una de ellas Es de que No tiene Nombre Sin embargo El hecho De que es El más Largo Lo hace Distinto A todos Los demás No nos Dice Quien es El autor Pero como la mayoría De los expertos Y no siendo uno Yo mismo Creo que David Escribió este salmo Porque es davídico En tono En expresión Además concuerda Con muchos aspectos De la vida De él Y cuando uno Lee a un autor Repetidamente Aprende uno A conocer A distinguir La forma De escritura De ese autor Ese estilo Pero mire usted El tema Principal Son las Excelencias De la ley De Dios Las excelencias De la ley De Dios Este salmo Cuenta con 22 estrofas Acuérdese Que los salmos Eran un Himnario En aquellos Tiempos Cada estrofa Tiene 8 Versículos Que están Dispuestos En orden Alfabético A manera De acróstico De modo De que Cada grupo De 8 Versos Comienza Con una letra Distinta Del alfabeto Hebreo Que contiene 22 letras Y fue escrito Así Dispuesto Así Para que se Pudiera Aprender Con facilidad Así es que Ahí tiene usted La receta Para que se Aprenda El salmo 119 Además Otro detalle Interesante Es que En el salmo Se repiten Los sinónimos De la ley En cada verso Salvo en unos Un par de ellos También se dice Que sirve Como un termómetro Espiritual Para medir La vida Del creyente Y si Este Se entusiasma Al empezar A leer Es una buena Señal Pero si Se aburre O le da sueño Entonces Quiere decir Que su corazón Todavía está Frío En cuanto a La palabra De Dios Y sabe usted Yo tengo un remedio Especial Para los que Padecen De insomnio Si no se puede Dormir Empiece a leer La palabra De Dios Y en cinco minutos Se duerme Parece que El enemigo Empiece a echarle Arenita En los ojos Así Para que se duerma Esta estrofa Del primer Los primeros Versos Que acabamos De leer Nos muestran Nos enseñan Nos declaran Que la verdadera Felicidad Consiste Radica En cumplir Con los mandamientos De Dios Cumplir Con la ley La ley De quien De Dios Quiere saber Una Una clave Para la vida Obedecer A Dios Es la clave Más importante De la vida Como practicante De derecho Durante muchos Años Comentaba yo Con mis clientes Y con jóvenes De la iglesia Y les decía Desde que se fundó El mundo Y las sociedades Empezaron a organizarse En gobiernos Se crearon Leyes Se legislaron Leyes Para mantener El decoro Para mantener La armonía Entre los pueblos Y cuando Alguien Infringe la ley Cuando alguien Viola la ley Eso trae Consecuencias A veces Catastróficas En el terreno Espiritual No es nada Diferente Pero que el salmista Nos declara Con mucha propiedad Basado en su propia Experiencia Quienes son los que Verdaderamente Son felices Dichosos Bienaventurados Significa feliz Agraciado Dichoso Contento Quienes Los perfectos De camino Es decir Los de conducta Intachable Los que caminan En rectitud De la ley La ley Del hebreo Torá Es el primero Y el más significativo De los sinónimos De la ley Y aunque ha sido Mal entendido En muchas ocasiones O a través De la historia Significa Enseñanza Dirección De Dios Obviamente Y esto Equivale A guardar Sus testimonios Del hebreo Edot Es el segundo Sinónimo Los que guardan Sus testimonios También son Bienaventurados Dice la palabra De Dios Vemos pues aquí La correlación O la relación Entre la felicidad Y la obediencia Y la tremenda Y triste Equivocación Que sufren Los que no Conocen a Dios Cuando piensan Que el ser cristiano Es ser aburrido Tonto Necio No hay nada Más lejos De la verdad El obedecer A Dios El obedecer Sus mandamientos Es inteligente Es racional Creer en Dios Es racional Obedecer A Dios Porque las consecuencias De no hacerlo Son Extremas En muchas De las ocasiones Por eso es que el Señor Nos manda O Dios Nos manda Que renovemos Nuestro pensamiento A través de su palabra En Romanos 1 y 12 1 y 2 Porque vemos ahí Que entonces En medio de la obediencia La obediencia Sirve como vínculo Entre la insuficiencia Del hombre La inhabilidad Del hombre Con la suficiencia Con la unipotencia De Dios Y todo lo puede Aquel que obedece La palabra de Dios Dice Filipenses 2 13 Porque Dios Es el que en vosotros Produce Hace El querer Como el hacer Por su buena voluntad Pero el engaño Del diablo Es el mismo A través de los siglos Y le dice Al joven Le dice Al hombre Maduro A la señora Al señor Que si se vuelven O se convierten Al cristianismo Van a ser Aburridos Que solamente Se trata De no hagas esto Y no hagas lo otro Cuando no es así La verdad Sea dicha El hombre Que no conoce A Cristo Ni siquiera Sabe como Deletrear La palabra Felicidad Porque La obediencia Y la felicidad Van unidas Pero esto Amados No es algo Que se logra De la noche A la mañana Esto es un proceso Es gradual Algo que todos Debemos pasar Es algo Que toma Tiempo Pero tiempo En que O como Tiempo En la oración Tiempo En la búsqueda Del rostro Del Señor Y fíjese usted Curiosamente La palabra Buscar En el idioma Original Significa Adorar También Como primariamente La palabra Significa Adorar Por eso Es que Aquellos Que Se burlan Y dicen Siguen Buscando A Dios Todavía No lo Hayan Burlonamente Pero se Pudieran Entender Que el Buscarlo Es Adorarlo Es el Propósito Del Hombre Que Tiene Dios En su Corazón De Buscarlo Y Saber Más De Él Y De Su Palabra Y Cumplir Con Sus Mandamientos Permanecer En Ellos Buscándole Con Todo El Corazón Jesús Lo Recomendó De Esta Manera En Juan 5 39 Dice Escudriñar Las Escrituras Porque A vosotros Os parece Que En ellas Tenéis La Vida Eterna Y Ellas Son Las Que Dan Testimonio Note Usted La Palabra Testimonio Ellas Son Las Que Te Dicen Cuál Es Mi Voluntad Para Tu Vida Cuáles Son Los Decretos Cuáles Son Las Leyes Con Las Que Debes Vivir Y Bajo Las Que Debes De Caminar En Esta Vida Para Ser Feliz No Para Molestarte Sigue La Palabra En El Verso 3 Dice Estos No Hacen Iniquidad No Hacen Pues No Hacen Iniquidad Los Que Andan En Tus Caminos ¿Por Que? Porque El Objetivo Primordial Primario Del Torá Es Precisamente Prevenir Al Hombre Para Que No Ande En Caminos Torcidos O Sendas De Maldad Sino En Los Caminos De Dios Camino Del Hebreo Derec Como Modelo De Rectitud Andar En La Ley De Dios Equivale Andar En Sus Caminos Y Estas Dos Cosas Son Una Y La Misma Y Sigue El Salmista Diciendo Tú Encargaste Tú Mandaste Tú Dijiste Que Diligentemente Sean Guardados Tus Preceptos Particularmente Expresa La Conducta En La Vida Ordinaria Y El Salmista Aquí Dice Fíjese Usted Que Sean Muy Guardados Tus Mandamientos Ojalá Fuesen Ordenados Mis Caminos Para Guardar Tus Estatutos Que Consideración Acerca Del Encargo De Dios Las Leyes De Dios Están Escritas Para Ser Observadas Mantenidas Permanentemente Además Las Leyes No Son Sugerencias En Otra Ocasión Le Compartí Acerca De La Obediencia Y Le Decía Que Una Ley O Un Mandato No Apela Al Intelecto Sino Que Apela A La Voluntad Y Nada Sucede A Menos Que Usted Obedezca O Desobedezca Pero Para Esto Se Necesita Una Conducta Un Carácter Firme Maduro Estable Sólido El Salmista Sabe Reconoce Que Si Adquiere Esa Firmeza Entonces Siguiendo En el Siguiente Versículo Dice Entonces No Sería Yo Avergonzado Avergonzado Palidecer Del Hebreo Bosch Burlado Desilusionado Confuso Deshonrado Ruborizarse Y David Tenía Buena Experiencia Acerca De Eso Sabe Usted El Tentador El Enemigo Quiere Que Los Hombres Piensen Que Tienen Libertad Tanto Para Obedecer O No La Palabra De Dios Según Les Plazca O Les Convenga Porque El Primero Engaña Y Una Vez Que Usted Ha Sido Víctima Del Engaño Y Cae En El Error Lo Exhibe Es Traicionero Y El Jueves Nos Compartía El Pastor Julio Acerca Del Error Moral De David Y Cómo Sufrió Las Consecuencias De Este Error Cómo Fue Exhibido Y Le Dijo El Profeta Natán Lo Que Tú Hiciste Escondidas Será Será Hecho A La Luz Del Día Con Tus Mujeres Y Su Vida Nunca Jamás Fue La Misma Pero El Deseo La Oración Del Hombre De La Mujer De Dios Concuerda Con La Voluntad Y Mandamiento De Dios Y Cuando Dios Levanta Restaura La Vergüenza Desaparece Porque El Pecado Ha Sido Perdonado Y Él Exclama En El Salmo 51 De Una Manera Increíble Como Es Restaurado Por Dios De Su Maldad De Su Pecado Pero Hay Hombres Que Esperan Que Por Obedecer En Algunas Áreas De Su Vida Tal Pareciera Que Eso Les Compra Indulgencias Para Pecar En Otras Para Desobedecer En Otras Pero Cuando Hacen Eso Lo Único Que Sucede Es Que Su Hipocresía Será Claramente Puesta En Evidencia Y El Que Vive De Manera Desvergonzada En Esta Vida Su Destino Final Será Su Porción Final Y Eterna Será La Vergüenza No Se Le Olvide Aquel Que Escoge Vivir En Vergüenza O En La Vergüenza Del Pecado Su Destino Final Si No Se Arrepiente Será La Vergüenza Eterna ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que Dios no puede ser burlado, Gálatas 6, 7 y 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, es una ley universal que nunca es alterada, pero continúa el salmista y dice Te alabaré con rectitud de corazón, te adoraré con rectitud de corazón y ahora el salmista es movido a adorar a Dios De la adoración o más bien de la oración a la adoración nunca será un camino largo o difícil Porque todo hombre, todo hombre, toda mujer que busca afanosamente el rostro del Señor para santificarse Y Terminará siendo un adorador verdadero Ningún hombre puede ser correcto A no ser que viva recto delante de la palabra de Dios O de la presencia de Dios Ningún hombre puede ser Correcto A no ser que viva rectamente delante de la presencia de Dios Continúa y dice Cuando aprenda Los justos juicios Cuando aprendiere tus justos juicios Los juicios de la tierra No siempre son justos En más de una ocasión tuve que Hablar seriamente con el juez en cuanto al veredicto que había dado Porque el veredicto no era justo Pero todos los juicios de Dios son justos Cuando aprenda tus justos juicios Con ello David confiesa que no lo sabe todo Que no domina la asignatura Indica que tiene mucho más que aprender Acerca de la ley de Dios De las ordenanzas de Dios De los veredictos de Dios Como supremo legislador del universo Y el que regula las rectas relaciones del hombre con su prójimo Porque obedecer a Dios no es una cuestión temporal O que dependa de las circunstancias de su vida No Es un estilo de vida que dura cuánto Toda la vida Y se nos ordena ser buenos estudiantes de Jesucristo Sentados a sus pies sin tenernos jamás Como maestros consumados Como si hubiéramos obtenido Un doctorado en sabetodología ¿Sabe cuál es esa materia? Ni yo tampoco Romanos 12-3 dice Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto De sí que el que debiera tener Dijo un sabio griego Que mientras más sé Más me doy cuenta de lo poquito que sé Y cuánto me hace falta La palabra de Dios es insondable Si usted lee nuevamente el pasaje Estoy seguro que encontrará Y Dios en su Espíritu Santo Le alumbrará a cosas nuevas y distintas Cada día Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendiere tus justos juicios Tus estatutos guardaré No me dejes enteramente El salmista declara Con esta expresión Que depende totalmente De la misericordia de Dios Y le pide, le ruega con vemencia Que no lo abandone completamente Porque separados de Él No podemos hacer absolutamente nada Y Jesús lo dice En aquella enseñanza acerca de la vid Dice yo soy la vid Y vosotros los pámpanos Y separados de mí Nada ¿Sabe qué quiere decir nada? En griego Y en arameo Y en hebreo Y en inglés Y en japonés Nada quiere decir nada Nada podéis hacer Separados de mí Nada podéis hacer El salmista desea tener siempre Delante de Él Y en su mente Y grabados en su corazón Los estatutos de Dios A fin de no caer En la misma situación Del pueblo de Israel Que constantemente Una y otra Y otra vez Quebrantaban la ley de Dios No me dejes enteramente No me abandones Pero la siguiente estrofa Comienza con una pregunta interesante ¿Con qué limpiará el joven su camino? Pregunta el salmista ¿Con qué limpiará? ¿Con qué conservará puro? Es decir su conducta Es implícito Aquí se da por sentado Se da por hecho Que el camino La vida El sendero Del joven No está limpio Transparente Es más Nunca lo ha sido Es una pregunta De enormes proporciones De gran trascendencia Para todos los jóvenes Nunca se había hecho Una pregunta Semejante Ni tan propia Al tiempo De la juventud Cuando la vida Empieza Cuando la formación Empieza Cuando tantas Miles Y tantas Maneras El joven La señorita Es tentada Y puede caer Porque aún no ha adquirido La experiencia La madurez Y la respuesta Del salmista Es Sencilla En realidad Con guardar Tu palabra Tu palabra Davar En hebreo Es el término General Para expresar La voluntad De Dios Declarada Al pueblo El decálogo O llamado Por los judíos Las diez palabras Con lo que Los diez mandamientos Empiezan Cuando dicen Deuteronomios En éxodo En éxodo 21 Y habló Dios Todas estas Palabras Por eso es que Todo israelita Que cumple Trece años Es probado En cuanto a la ley Para ver Cuanto aprendido Porque a la edad De trece años Ellos tienen que realizar Lo que se llama El bar mitzvah Lo que significa Hijo Del mandamiento Esto es obligado A cumplirlos Vemos pues Que la palabra De Dios Puede conservar Puro el corazón De los jóvenes Y no sirve Nada más Que esto Porque Ni los moralistas Ni las filosofías Por excelsas Y augustas Que sean Pueden preservar Al joven Limpio Y puro Delante De la presencia De Dios Pero hay jóvenes Que dicen Es que Yo soy cristiano Diabolengo Desde que yo Tengo uso De razón Mi familia Es cristiana Es más Soy hijo Del pastor O de uno De los pastores De veras Yo no digo Mentiras Dicen algunos No robo Esencialmente Soy de buena Naturaleza Ni siquiera Digo malas Palabras Nunca he secuestrado A nadie Nunca he matado A nadie Pero la palabra De Dios Nos enseña Que no hay Que no hay justo Ni a uno Y que el hombre Nacido de mujer Hombre o mujer No puede Justificarse Delante de Dios Todos nacimos Infectados Infectados De pecado Por lo tanto Cuando la palabra Declara Como limpiará El joven Su camino Apela A que todos Y cada uno De nosotros Alguna vez Fuimos jóvenes Y es propio Y oportuno Que limpiemos O que Se pueda Limpiar El corazón Y permanecer Limpio Desde la juventud Su alma Su vida Necesita ser Limpiada Y mantenerse Limpia A través De la vida Como Con la sangre De Jesús Y la palabra De Dios Y creo Necesario Hacer un paréntesis Aquí para hablar Al corazón De nosotros Los adultos Porque la mayoría De los que estamos Aquí Tenemos hijos En edad Escolar O de escuela O están en la escuela O están en la universidad Y nuestros hijos Reciben ataques Frontales Todos los días Acerca de su creencia Acerca de lo que Les hemos enseñado Si es que no han nacido De nuevo Escuchan en la universidad Que la Biblia No es confiable Que es como Cualquier otro libro Moralista Mientras que La palabra de Dios Dice que Ninguna escritura O más bien Que toda escritura Es inspirada Por Dios Útil para redarguir Útil para instruir En justicia Escuchan que Jesús no es Dios Y que no es Diferente A ningún otro Maestro De religiones Cuando Jesús Puesto de pie Dice yo soy El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al Padre Sino por mí Nos llaman Excluyentes Intransigentes Protestantes Protestantes Porque protestamos En contra del pecado Y piensan que Los que pensemos Diferentes Hemos sido Engañados Nos han lavado El cerebro Dicen Dicen que La cristiandad Es la causante De los problemas Del mundo Y nuestros jóvenes Son atacados Y asediados En su fe En su corazón En su mente Con estas cosas Los profesores de biología Se mofan Y se complacen En enseñar Burlonamente Que la vida Consiste solo De tiempo Y de materia Y que no tiene Ningún valor Ningún propósito O significado Y los que enseñan Física Dicen que Todo el mundo Material Que se ve Eso es todo Todo lo que hay Y todo lo que habrá Y que el día Que uno muere Ahí se acaba Todo Absolutamente Todo Pero la palabra De Dios Me enseña En Hebreos 9.27 Que está establecido Por Dios A todos los hombres Que mueran una vez Y después El juicio Somos nocivos Para esta nueva Generación Tecnológica Y posmodernista Dicen Proclaman Las desgracias De pastores Evangélicos O de líderes Religiosos Cristianos Tachándolos De hipócritas Y son Asediados Mi hija Me platicaba Que Todos los días Que la llevamos A la escuela Y la dejamos A la puerta De la escuela Mi esposa Le decía Di no a las drogas Hija Di no a las drogas Si mamá Y se iba Pero después Nos cuenta Que raro Era el día Cuando no le ofrecían Droga Lo increíble De todo Es que esta Era una escuela Cristiana Asediados Con droga Con sexo Ilícito Mil y una Tentaciones Y como Pueden Nuestros jóvenes Compartir Su fe Si a veces Ni siquiera Saben En lo que Creen O porque Creen Estamos apelando A nosotros Como padres Como adultos Fíjese una cosa Interesante La mayoría De los problemas Que le llamamos Típicamente O que Etiquetamos Como problemas De la juventud Están inexorablemente Unidos Ligados Al mundo De los adultos Solo que Nosotros Los adultos Somos más Sofisticados Y sabemos Maquillarle bien Nuestros problemas La Biblia Le llama Pecados Y los jóvenes Por falta De experiencia A veces No lo pueden Ver Pero escuche Esto Pocos Vicios O estilos De vida Verrantes Degradantes Son inventados O promovidos Por los jóvenes La mayoría De ellos Son creados Modelados Mercadeados Vendidos Por el mundo De los adultos ¿Quiere pruebas? ¿Quiénes son los que obtienen Increíbles Ganancias Con la idea Del sexo Ilícito Los adultos ¿Qué tal la pornografía? Los adultos El alcohol Los adultos Las drogas Los adultos ¿De dónde Saca la señorita Que tiene que dejar De comer Casi hasta morirse De hambre Para tener una talla Para ponerse un vestido De talla 2 O de talla 0 Luego me dicen Que hay talla Doble 0 Yo pensé que la gente Se desaparecía Cuando llegaba A esa talla ¿De dónde De dónde Aprende eso Si no en el hogar Con los adultos ¿De dónde Aprenden Los jovencitos Varones Que serán Definidos Como personas De éxitos Solamente Por las garras Que porten El carro Que tengan O la carrera Y el dinero Que ganen ¿De dónde Sacan eso Si no es De los adultos? Dime ¿Cuánto tienes Y te diré ¿Cuánto vales? Les decimos A nuestros jóvenes Que sean responsables En sus finanzas Pero Nosotros estamos Ahogados En deudas Hasta la carabina Les decimos Que el carácter Es más importante Que la apariencia Y sin embargo Abusamos Nuestros cuerpos Para poder Estar en línea Sugerimos En vez de Demandar Y exigir Que no vean La pornografía Porque etiquetamos La práctica Y la llamamos Solo para adultos Implícitamente ¿Qué digo implícita? Hipócritamente Sugiriendo Que esa práctica Es legítima Para los adultos Cuando no lo es Se dice que Uno de los diarios Más famosos De Londres Inglaterra En una ocasión Le preguntó Le preguntó A los intelectuales De su tiempo De su época Que que creían Que era el problema De la juventud ¿Cuál es el problema De la juventud? Estoy hablando Allá por los 1910 1920 Uno de los teólogos Más famosos De ese siglo El inglés G.K. Chesterton Tomó una tarjeta Y la envió Y la envió Con su respuesta Y escribió Solamente dos Palabras Yo Soy Somos nosotros Los causantes Del problema De la juventud Sin Soslayar O dejar de lado La responsabilidad Personal De cada joven De cada señorita Uno de los más famosos Apologistas Contemporáneos Dice que el mayor Obstáculo Para que el evangelio Impacte A la juventud A la sociedad Y al mundo No ha sido Nuestra inhabilidad Para responder A las preguntas De ellos Sino nuestro Gran fracaso En vivir Lo que decimos Que creemos Si nuestros Jóvenes Si nuestros hijos No miran Que nosotros Los adultos Exhibimos Vivimos Una vida Con un carácter Moral Recto Apartado Santo Invalidamos Todo tipo De argumentos Que pudiéramos Tener Por muy Convincentes O persuasivos Que sean Nuestras palabras Sabe usted Leí de una compañía Norteamericana Que hizo un sondeo Entre los cristianos Entre comillas Y este sondeo Manifiesta Que los cristianos No somos diferentes Al resto de la población O de la sociedad Especialmente En las cuestiones Como el materialismo Los pobres La violencia Intrafamiliar O entre esposos El divorcio Las segundas Nupcias La pornografía El racismo Etcétera 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 ¿Por qué entonces De repente Nos sorprendemos Cuando el mundo Tiene una idea Tan mala Tan negativa Del cristianismo ¿Con qué Limpiará El joven Su camino? No predicamos Que la conversión Garantiza Una conducta Perfecta Pero lo que Si necesitamos Observar Cuidadosamente Es La escandalosa Desobediencia Entre nosotros Creemos En los milagros Y decimos Que Son esenciales Para nuestra fe Pero negamos Con nuestros Actos Y con nuestra Vida El milagro De la conversión Cuando nos Comportamos Peor Que los De afuera Después de Todo Si profesamos Que la conversión Al cristianismo Es milagrosa Un evento En nuestra vida Que es sobrenatural Por el poder Del Espíritu Santo Entonces ¿Acaso no debiéramos Vivir como tales? Que Dios Nos ayude Para no ser Piedra de tropiezo Y nos ayude A ser ejemplo George Washington El primer presidente De los Estados Unidos Dijo estas palabras Estoy hablando De 1776 Para los que Les gusta la historia El futuro De esta gran nación Dijo George Washington Depende De la educación Cristiana De nuestra juventud Pero debo aclarar algo La educación Cristiana Él no se refería A la escuela Porque en aquel tiempo La escuela No estaban organizadas Como hoy La educación Se daba en el hogar Y hay padres Que dejan a sus hijos Allá Y esperan Que en dos horas Que están aquí Salgan como la madre Teresa Y eso no se puede Lo que allá enseñan Y lo que aquí enseñamos Solamente reenforza Lo que usted y yo Enseñemos en el hogar ¿Qué está enseñando? Los Estados Unidos Que otra hora O antes fuera El experimento Más impresionante De la sociedad Y de la libertad Ahora es motivo De vergüenza Porque han echado A Dios Del hogar De los juzgados De las escuelas Y de muchas iglesias También ¿Sabe una cosa? Se sorprenderá De saber Que los jóvenes Están dispuestos A aprender Y a ser instruidos Cuando son instruidos En amor Y con el ejemplo Yo he hablado Con muchos Señor Ayúdanos Para que con tu palabra Y nuestro comportamiento Nuestro testimonio Podamos impactar A nuestros hijos A nuestra juventud Y al mundo entero Para eso No se necesita Un doctorado En teología O en filosofía Sino un corazón Renovado Una mente Renovada Con la sangre De Jesucristo Y santificada Con su palabra Y sus mandamientos Día con día Continúa La palabra Dice Con todo mi corazón Te he buscado Con todo mi ser Buscado Buscado darash En hebreo Significa persecución Constante Búsqueda Preguntar Adorar Acordar Consultar Cuidar Demandar Escudriñar Hacer Averiguar Indagar Inquirir Inquirir Mendingar Pedir Preguntar Procurar Y la pregunta Es Le busca A usted O solamente Ocasionalmente No Con mi corazón Te he buscado Y continúa No me dejes Desviarme Del hebreo Shagá Descarriarse Dirigirse Al error Transgredir Estar como Arrebatado Extasiado Aturdido Desviado Divagando Errando Perdido Transtornado No me dejes Desviarme De tus mandamientos Lo que tú has Prescrito Para que yo Viva Feliz Porque sabe Usted La ley De Dios Fue dada Para nuestra Bendición No para Nuestra Mortificación Como muchos Lo toman Quiero un ejemplo Si usted va Por el campo Y ve unos Manzanos Hermosos Con muchas Manzanas Colgando Pero antes De entrar Hay un cerco Que dice Cuidado Toro Bravo Usted Piensa Que El anuncio Está ahí Para beneficio Del toro El pensar Eso es sugerir Que el toro No tan solo Piensa Sino que Sabe leer Si usted va A la casa De Chuy García Y tiene un perrote Así enorme O yo no sé Si todavía Lo tenga Y dice Hay un anuncio Cuidado con el perro No entre Y usted Y usted Entra Usted Piensa Que es Para beneficio Del perro No Es para que Usted No salga Con la mitad De su parte Posterior El glúteos Máximos Para eso Fue dada La ley Por eso Es que hay Una armonía Perfecta Entre la felicidad Y la obediencia Continúa El salmista Diciendo En mi corazón He guardado Tus dichos Y cuando guardamos Los dichos De Jehová O los dichos De Dios En nuestro corazón Nuestro corazón Es sostenido Por la palabra Por cuando mantuvimos La palabra En nuestro corazón Todo lo que Dios Ha hablado Todo lo que Dios Ha escrito Todo lo que Dios ha revelado Sin excepción Está guardado En el lugar Más recóndito Del ser del hombre El centro De su ser El corazón Allí El asiento De los afectos De los sentimientos De la voluntad Del intelecto Del razonamiento Con todo Mi corazón Allí Allí Los tengo Guardados Como si Los escondiera De los ladrones Que vienen Y roban Y destruyen Allí Tengo Mi afecto Ahí Los he guardado Atesorado Con que objeto Solamente para tener Conocimiento No Para no Pecar Contra ti Para no Lesionar Tu santidad Para no Insultarte Para eso Mantengo Guardada Tu palabra Escondida Preservada En mi corazón Porque si La mantengo Allí Y la pongo Por obra Ella me Preservará Del pecado Y aquí Y aquí Usted puede ver El paralelismo Impresionante Que hay Entre la primera Estrofa Los primeros Ocho versos Y lo siguiente Porque en el En el primer Verso O en el Primer estrofa En el verso Tres Dice No hacen Iniquidad No hacen Iniquidad Los que andan En tus caminos Pero en el Siguiente En la siguiente Estrofa Nos habla De como Guardar Eficientemente La manera Más eficiente De no Pecar Guardando En nuestro Corazón La palabra De Dios Buscándole Con ahínco Con desesperación Cada día Porque la palabra De Dios No es No es para cumplirse Temporalmente O circunstancialmente O cuando queramos O cuando no sea bueno En todos los días Con En todas las circunstancias La ley de Dios Se escribió Para cumplirse Para obedecerse Y solamente Así Es que el hombre Puede Encontrar Significado A su vida Puede Encontrar La felicidad Y hoy Por hoy Los hombres Las mujeres Más felices Del planeta Son aquellos Que obedecemos A la palabra De Dios Ese vínculo Que hay Entre la obediencia Y la felicidad Es indestructible Bienaventurado Los perfectos De camino Los que andan En la ley De Jehová Tal vez Usted Como padre O como madre Si usted es Madre soltera No ha sido Un ejemplo Ideal Para sus hijos Por una parte De la iglesia Enseña Y lucha Enseñando A sus hijos Pero usted Desenseña Lo que aquí Se enseña En vez de que fuera Una situación Donde la iglesia Reenforza Lo que usted Enseña No podemos Reforzar La conducta De pecado Y de maldad Aquí en este lugar Pero si esa es Su condición Dios es un Dios De amor Y de segundas Y terceras Oportunidades Y el quiere Que usted y yo Seamos completos En Cristo Y que al llegar Al entendimiento De su palabra Y al sometimiento De nuestra vida De nuestro corazón A sus preceptos Encontremos en él La felicidad Que nuestra alma Busca Y necesita Póngase de pie Gracias por tu palabra Señor Es insondable Es increíble Tu palabra Mientras más Aprendemos Más nos damos Cuenta Cuanto necesitamos De ti Y causa Que dependamos Completamente De ti Señor En nuestra vida Diaria En nuestro caminar En nuestra lucha Diaria Con nuestros hijos En el hogar En el trabajo En el taller En la fábrica En la oficina Te ruego Que tu Espíritu Santo Imparta La porción Necesaria A cada vida Aquí presente No es nuestra intención Poner condenación En ellos Sino más bien Confrontarlos Con tu palabra Para que enderecen El camino Señor Y para que vean La necesidad De someterse A tu palabra Y así encontrar La felicidad Que tú quieres dar Bendice a cada varón Bendice a cada mujer Bendice a cada anciano A cada anciano A cada joven A cada familia Aquí representada Y trae una conciencia Nueva de tu palabra De tu gracia De tu amor De tu misericordia Y de la felicidad Que quieres otorgarnos Porque tú la compraste A gran precio Señor Haznos sensibles A tu palabra Para obedecerla Para ponerla Por obra Señor En el nombre De Cristo Jesús Nuestro Salvador Te lo pedimos Y te damos gracias Amén Denle un aplauso Al Señor Que Dios los bendiga Hermano Y te damos gracias Y te damos gracias Y te damos gracias Y te damos gracias